Bueno, Judith, has escrito este libro para las chicas que sueñan con ser modelos. Y nosotros en este programa tenemos a una de ellas y a su... a su manager. Bueno, te los presento. Que pasen, por favor, David y Rebeca. Gabón, pareja. ¿Lo cualo? Te dije que te echaras más jabón en la sobaquera, coño, que viníamos a la tele. No, 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 que Gabón significa buenas noches en euskera. ¡Ah, qué vasco! Vale, pues nada. Bueno, sentaros y contarle vuestra historia a Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Mire, yo actualmente estoy jugando al fútbol en un club muy importante, ¿no? ¡En el Móstole! Cari, déjame hablar a mí, coño. Bueno, vale. Bueno, pues eso, que la niña está todo el día en casa con la pata quebrada y ahora me dice que quiere ser modelo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Está fácil la cosa o qué? Fácil no está. Mira, pues lo mismo que en el mundo del fútbol. ¡Es que mi abuela dice que hace muy buena! Tú sabes que todas son futuras promesas, pero luego, en realidad, muy pocos llegan, ¿no? Pues en el mundo de la moda, algo parecido. ¡Ay, que me está quitando la ilusión! Pero bueno, no, la ilusión no te la quiero quitar yo. No, no, no. Cari, levántate. Date unas vueltas por aquí para que vea a la señorita. ¡No me da vergüenza! Para que vea a la señorita el arte que tiene, hombre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Guapa, guapa! ¿No vale reírse? ¡Ole, ole y ole rigodón! ¡Eseñale, enséñale! Mira, me hace sentar como la señorita también. ¡Mira eso! Bueno, ¿qué? Muy bien. Y un poquito más de lado, aún más mona, ¿eh? Así. No, pero dime, ¿cómo se le acaba el puerto? Vale. ¿Tiene o no quiere arte mi niña? ¿Este es guapa? Y tienes una bonita piel, ¿eh? ¿Te parece? Ay, es verdad, me está dando vergüenza. Si puedes no volver a hacerlo de la pierna, por favor. No, ya quédate aquí, quédate así, no te muevas. Tú también te has puesto todo loco, ¿eh? Con la niña. Sí, muy loco. Bueno, ¿entonces qué es lo próximo que tengo que hacer? ¿Tengo que ir a supermodelo eso o me tengo que hacer un bush? No, no, no. Un bush. Como buque fristing. Tú tienes que ir a una buena agencia de modelos, acompañada de tus padres. Mis padres. ¿Cuántos años tienes tú? Yo, bueno, es que la señorita no dice la edad que tiene, ¿no? Vale, bueno, tú vas acompañada de algún familiar mayor de edad. ¿Puede ir, eh? ¿Vas? ¿Él puede ir? Bueno, mejor tus padres. Vale, vale. Lo único, no tengo que quedarse sin jamás, ¿no? Que a mí me gusta tener un de agarrar. Ay, que sí. Hombre, tiene que tener la medida, ¿eh? Las medidas, las proporciones. ¿Te ha quedado claro, no, Rebeca? Sí, sí, perfectísimo. Pues ahora, desfilando, porque tengo que seguir con el programa, ¿eh? Nari, vamos, que aquí mucho Lili, pero poco Llele. Venga, arráncala aquí. Bueno, pues nada. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Gracias, gracias, sí, adiós. Encantada. Ay, que me dice que aquí. Qué mono. Monísimo. El novio, no sé.